¡Ale! ¡Dio! 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 No sé, que tengo un padre de mis tatuinas Ya no tendremos que hablar Me bendito, te besaré en el pecho Será un buen momento Hay una guerra en mi corazón La guerra, la justicia Va a ser temblor Despiértame cuando pase el temblor Despiértame cuando pase el temblor Cuando pase el temblor Despiértame cuando pase el temblor